Esto lo hacen en Rusia, es muy normal Aquí tengo flaquito, una mala panza Llámanos al título Ve porque ya está gordo, por eso aguanta Que vas a llegar a un millón de suscriptores Hola gente, amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal En ShotKakawate Me duele porque estuve gritando el video del CJ Sí, 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 ya sé Estuve muy bueno, sinceramente vayan a ver el video del CJ, amigos Nuevo video aquí en el canal, un reto que hace muchísimo tiempo no lo hacíamos No se hizo ni en la primera ni en la segunda temporada Se hace en la tercera En la tercera temporada El reto de la alberca congelada Amigo, es un reto muy difícil, déjenme decirle porque el frío No todos lo soportamos Hay uno que otro que es muy debilucho para el frío Que sabemos quiénes son Hay varios, hay varios No hay varios, sinceramente Pero es que ya tenemos la experiencia de que dos veces nos hemos metido en aguas heladas Y es horrible, la verdad el cuerpo se siente De hecho también es como una terapia en algunos deportistas Que ponen barriles con agua de hielo Y eso hace pues que haya una recuperación muscular también muy buena Una terapia Pero ahora el día de hoy nos toca ver quién aguanta más Para eso compramos nada más y menos que 30 bolsas de hielo Amigos, ya chiquiten nada más cuántas bolsas Amigos, esta vez va a estar muy difícil el reto Vamos a ver quién de los dos equipos Y Team Naranja El día de hoy amigos, que bueno que vino Chamán Chamán tiene el chakra concentrado Lo sabe controlar bien, verdad Así que tenemos una ventaja el día de hoy en mi equipo Porque Chamán se va a meter, se va a adentrar a las aguas congeladas Esto lo hacen en Rusia, es muy normal Aquí vamos a intentarlo, a ver qué pasa En Rusia Sí güey, aquí vamos a intentarlo, a ver quién ¿Qué trata el reto? ¿Cuánto tiempo? De el que aguante más ¡No mames! ¡Comencemos! ¡Venga! Amigos, y para este reto se necesita obviamente agua Demasiada agua Rentamos lo que es una pipa Necesitan menos que una pipa Pero así no los venden Así que el agua que sobra amigos Obviamente no lo vamos a desperdiciar Lo vamos a regar aquí en la canchita, en los árboles Vamos a regar el agua ahí Para que pues los arbolitos tengan un poco de agua Y se refresquen con este calor que está horrible Vemos ahí este amigo, está la pipa El negadín Eso Estoy chamando con ellos güey Después de 10 años, ¿cómo quedaste negado? Bien verga Ahí está, mira amigos Esto va a ser la piscina amigos, como ven Ahí está, mira, mira, mira Nuevo oficio Ahí está Está potente güey Ahí está ¿Cómo ves? ¿Crees que vas a aguantar? Creo que hay posibilidades que aguante, la verdad El frío me la pela Eres mi ídolo ¡Oh my God! ¡Ah! 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 Bueno amigos, ya llenamos la alberca Nuedadín Ahora el agua Que va destinado amigos para todos los árbitros Que todavía no es tiempo de lluvia Bueno aquí en Chiapas se había empezado a llover Y los árboles ya están un poquito secos Ahí vemos ahí amigos Que toda esa agua Porque es una canchita nueva donde hay muchos árboles Hay árboles de mango Estos árboles nos proveen bastante oxígeno a nosotros aquí amigos Miren, ahí está, mira Cada vez que se hace un reto Sea el que sea Nosotros nos encargamos de levantar la basura Y hay mucha gente que viene a la canchita Y se da cuenta que está en buena No solamente nosotros Venimos amigos Viene mucha gente a jugar Y deja también la basura La neta nunca había visto a alguien Comprar a una piba para esta madre Bueno amigos Vamos a empezar el reto de la alberca congelada Ojo mi equipo no vino completa otra vez Sabemos que es un equipo irresponsable Pero vamos a echarle muchas ganas Esperemos ganar Porque la neta somos cuatro Cuatro contra seis Así que va a estar complicado Pero nada imposible amigos Tenemos una ventaja El chamán vive en zona alta Vive en los altos Vive en los altos de Chiapas Y es demasiado frío Encominada Colonia Mira, mira Yo vengo con la ideología de babo de carteles Mira Yo traigo frío el corazón Traigo el frío el corazón Pero la ñunga caliente Venga, venga Venga, venga Venga, venga Hey chavos ¿Quién se quiere rifar? Yo primero Yo primero Yo primero Mira, tú traes harto pelo caliente Sí, güey Tú vas a aguantar Quien te primero el gato Venga 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 el gato Mira la neta Venga, lo tiramos en chelita No, mami Hay que tener en cuenta, güey Yo cuando estoy borracho aguanto ¿Qué? ¿Qué le pasó? Le metieron en hielo, güey Ah, le metieron en hielo, tío, esto Le metieron en hielo Aguanta Yo borracho aguanto más ¿Por qué creen que estamos tomando? A ver, gato Borracho lo van a ver ¿Neta? Machín, yo aguanto el frío machín Pero pedo Ahorita apenas llevo una Tráiganme harta chelada Bueno Pamanesco tomando Y el de cocodrilo, mi copa Somos 4 contra 6 Va a estar dura la 4 contra 6 4 contra 6 Tenemos que sacar a 2 más, güey Pero este ya lleva 2 días tomando Mira, ya Ah, estoy curtido, güey No Bueno, ¿Quién va a ser primero Y para estar de nosotros? ¿Quién va a ser primero? Es Madeli Yo me rígo primero Pero está fuerte Ya lleva 3 días tomando también Sí Ahí está ya con esto Dale, ahora, güey Tomando, güey, ahora Que se vaya al colchillo, macho Equipo borracho, vale Equipo borracho Una, dos, tres Equipo borracho Bueno, mi Amigos, y para empezar el reto Necesita poner mucho hielo En esta alberca Eso va a ser lo complicado Yo pensé que había nada más Adentro de la alberca Con hielo Ay, valí madre Bueno, amigos Nuestro primer participante Parte del equipo negro Será Reto Jorgeis Contra el gato ¿Listo? Venga, güey, venga No, no, ya lo probé, güey No, ya lo probé, güey Pintan, mira, mira, mira No, estoy tomado No, 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 no No, no, no Así es así otra vez Una, dos, tres Pintan, mentan No, no puedo Pintan, lo probé el agua ahí en desable El agua en desable Pintan en su boca No, no Vale, p*** Se está preparando el compadre El borracho de tres días Pintan, p*** No, no, no Todo el alcohol en su cuerpo A ver, mundo de tres Empieza esto, amigos En 3, 2, 1 Comenzamos Vente, ve, vente Ya, ya tienes que entrar, güey Dale Dale, ya, 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 ya Ya, sentado Ya, sentado Ya, sentado Dale, dale Adentro, adentro Adentro, adentro Los dos salieron, los dos salieron Nos quedan 3 contra 5 Y aventamos por el más fuerte Mira, que fregado No, 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 no te he tomado Ni con alcohol eres bueno Ese güey no trae frío el corazón Pero bien caliente la ñunga Que feo está güey Soy el más friolento del crew Ahora aquí va a entrar el segundo Dale papá Vas contra el tío Betito Ese es duro Mi papá ya tiene los nervios muertos Ella no sabe Yo soy bien friolento Todo está en el cerebro Aquí tengo flaquito Llévanos al título Papi Bueno amigos ahora Nos toca enfrentar, vamos a aventar A nuestro gallo viejo contra el gallo Seminuevo Seminuevo O Choroco Vamos a ver quién aguanta más Bien tipo, bien tipo Qué buen trabajo Venga A cuentas de tres van a meterse a la alberca En 3, 2, 1 Comenzamos ¡Suscríbete! 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 No mames amigos, vamos perdiendo Ahorita vamos 1 a 0 El 2 metrillo seguirá adentro de la alberca Ahorita vamos a ver a quien mandamos Yo creo que voy a hacer el siguiente Me estaban regañando, están horribles Yo también me voy a poner una mala pierna Me entumió Somos los únicos que podemos sacar la casta Pero por qué están saliendo rápido Es que está helado Así que vamos a tratar de Tienes que sacar mínimo a dos Tengo que sacar a dos Es tu turno de entrar Vamos a ver, pierde los dos Lo que me encanta de esa vez Logra aguantar más en la helada 1, 2, 3, venga hasta abajo ¿Hasta abajo dónde? Tienes que estar el pecho ¿Hasta abajo dónde? Tienes que bajar Tienes que bajar Eso dónde Venga, venga Concentrado Girdo Venga Girdo No Jorge No chingas que voy aquí Yo no chingo aquí al huecho No, no chingas que lado No, está bajando las manos Venga Girdo Jódetelo Estamos viendo cómo hoy La presencia del frío Se hace en la mente Veramente No, no Jorge No hagas eso No, no mami Cabeza fría No, no La verdad Jorge No Jorge No, no, no ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus aspectos? ¿Te sientes en la cabeza? Horrible wey Esto se siente horrible Los pies wey No, no otra para que aguante más No wey No, su puta Castígalo acá No Que aguante no Que infartarme ya de veras Prométeme que vas a seguir con el canal Que vas a llegar a un millón de suscriptores Estamos a nada wey De llegar a un millón Llega Tengo que llegar wey Prometeme que vas a montar a caballo ¿A caballo? Prométeme que Que vas a ser feliz Con un millón Y que la placa de oro La dejarás en mi tumba ¿Sí? Prométemelo Ya está alucinando chavo Está muy fría el agua Ya no puedo wey Mis manos Mis manos están hechas Amigos vamos a meterle otra dos bucitos de hielo Porque ya se A la tabla Le vamos a poner un poquito más de pez A la verga Amigos en este momento está pasando algo increíble En la alberca helada Ya fueron a traer más hielos Para que esto sea más intenso El huicho y el 2B Tienen ya casi más de media hora Dentro de esta alberca Y fueron a traer más hielo Para que esto sea más intenso En este momento van a agregar más pinches hielos En la alberca no manos Me voy a salir No papi amanta Aay no me muevas 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 Le cito No me muevas No no La alberca ¡Mierda, baby! Tranquilo, mira Vamos a tirar a ese perro, ya con esa ganamos Aquí de este lado estamos viendo a Weecho que ya tiene media hora en el agua helada y vienen más hielos para ti ¡Vamos a ganar hielos ya! ¡Hielo de perros! ¡Vamos a llevar a la vera que viene! ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡Qué va, wey! ¡Ah, mis manos! ¡Wey, ya no siento mis dedos y mis manos! ¡Aguántalo, wey! ¡Han aguantado ya media hora! ¡Puedes aguantar mucho más! ¡No, no! ¡Ya no voy a aguantar! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya no, wey! ¡Ya, ya, ya! ¡Me está rindiendo! ¡Me está rindiendo! ¡Me está rindiendo! ¡Me está rindiendo! ¡Aaah! ¡Métete ya, Leo! ¡Métete ya! ¡Aaah! ¡Ay, no mames! ¡Métete, toma! ¡Métete! ¡Métete, toma! ¡Métete! ¡Métete, toma! ¡Métete! ¡Métete, toma! ¡Métete, toma! ¡No! ¡No voy a aguantar, wey! ¡Aaah! ¡No! ¡Ya me meto! ¡Es un mierda! ¡Aaah! ¡Ya, aguanta! ¡Aaah! ¡No, no meto la verga! ¡No aguanto nunca! Amigos, ahí estamos viendo que el Seca salió corriendo ¡Miren nada más! Ahí podemos ver que se está quitando el frío Igual que el tío Betis Parece mentira, no se aguanta, wey No sé cómo aguanto tanto el dos mes El dos mes es porque ya está gordo, pero se aguanta, wey ¡Sale uno calambrado, wey! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Pero que se meta bien! ¡Pero que se meta,刀! ¡Pero está bien! ¡Métame a la izquierda! ¡No va a estar dentro! ¡Ahí está! Bueno, eso ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡No puedo hablar! Tranquilo tío, venga Bien amigos, la neta, la neta El agua está pasada de lanza amigos Pasada de lanza, ya van prácticamente como 37 bolsitas de hielo que vamos metiendo en la alberquita Amigos, el wicho se anda rifando Anda aguantando, pero me... Está muy frío wey En estos momentos tenemos que saber Que la grasa corporal de este El pedo es al principio Cada vez más va incrementando Amigos, el nivel de frío Es más, vamos a poner ahorita En estos momentos más bolsas de hielo Tenemos aquí que ya el tío gordito Ya se climató Amigos, la carne La carne, el frío La piel Más hielo amigos Más hielo ¿Por qué tienes las manos dentro de tu bolsa wey? Para más sacarlas wey Vamos a observar La perspectiva del frío de cada uno Miren, el wicho se mantiene inerte Se mantiene en una posición en la que... Yo no aguanto wey Ya no aguanto Salte, salte, salte Salte, salte Vamos con tío gordito Tío gordito está respirando La respiración es importante eh Observemos los pies de wicho Están pero como paleta Miren, ya blancos Y este la verdad del cuerpo Me está dando calambre en mi espalda wey Por dios ¿Dónde no hay tremenda jiba que tienes en la espalda wey? No te da calambre wey Se está enderezando la jiba wey Se está enderezando tío, sí es cierto Todo el hielo está acá wey No, todo el hielo está acá Llévenlo para allá Un poquito de agua en la cabeza Amigos, en este momento Va a haber un momento de dificultad Amigos, para aumentar la dificultad Y vayan saliendo más rápido Un cubetazo cada uno Amigos Esto se llama frío de cerebro Frío de cerebro Frío de cerebro No puedo respirar wey No puedo respirar wey No, no, le valió Después de ese frío de cerebro ¿Cómo te sientes, puerco pelado? Congelado wey Congelado Puerco congelado En este lado tenemos que el ejercicio Y lo mental ayuda mucho Ya llevo como 40 minutos wey Ya, yo creo que ya Me encanta wey No, 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 no Tengo un pie, wey, en la alberca A la alberca, wey Sin pararse, wey Venga Amigos, miren, ¿cómo estás? Wey Venga, venga, venga No siento todo el cuerpo, wey Acuéstate, lo caliente, wey Acuéstate, camina, camina Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, camina, wey En estos momentos Carrizo Carrizo acaba de entrar con todo ¡Ay, su putz suerte! ¡Halegui, su putz suerte! ¡Halegui! Oh, no, 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 no hay ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! Siμ, buquet de challenge ¡Aaah! ¡Aaah, nueva perro! Está yendo hasta un nivel, ¡B reliable! ¡Ja, ja, ja, ja! En esto, ya recibió un cubetazo frío en la cabeza. ¡Más hielo! Tengo más hielos, amigos. El hielo está haciendo... ¿Cómo está el calambre? Le está dando calambres a Carrizo. Carrizo está diciendo que los calambres están siendo potentes. Y el cerdo sigue inerte. ¡Ey, no, tío! ¡No, mami! ¡No, no, no! ¡Ey, güey! ¡Esta pinche cuerote! ¡Puerco tiene que aguantar! ¡Abre la mierda de mi nariz, güey! ¡No, mami! ¡No, güey, tío! ¡Tú dijiste que vas a arrecer a todo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, eh! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ya no puedo, güey! ¡Ya no, ya no puedo, güey! ¡Ya no, ya no puedo, güey! ¡Ya tenemos! ¡No, pese! ¡Venga, eh! Falco, sale. ¡Tenemos al maestro de hielo! ¡Venga, Falco! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos a todo! ¡Usta madre! ¡Tengo frío en tu corazón! ¡Pero la ña unga caliente! ¡Vete, vete! ¡No, güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? No, güey. Eres un... Eres un... Eres un... ¡Eres un pendejo! ¿Qué le metas así, güey? Eres un pendejo. ¡Megados! 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 ¡Tú pagas, Nadine! ¡Eso! Tenemos a Nadine en batalla y tenemos también a Carrizo. Acuérdate, tu papá, tu abuelito fue cero, güey. El rey del frío, del hielo, güey. Calma, calma. Me ha echado ya las que faltan de una vez, güey. Venga, la última bolsa de Carrizo, te lo chingas este, mierda. Ya, ahora sí estamos parejos, güey. Ya te parejó la puerta, güey. Todo se lo está hecho en Carrizo, mierda. ¡Hala, todo está en Carrizo! ¡Ah, sí, es cierto, mierda! ¡Aguanta, mierda! ¡Aguanta, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Megados! ¡Megados! Que se te enfríe, tú tranquilo, tranquilo. De a uno contra uno, güey. ¡Ey! ¡Ese relevo que te trae! ¡Qué pa' qué mierda! ¡Eres una basura! ¡Horrible, güey! ¡Horrible! Es como, no sé, güey. Como entrar en agua fría, güey. Sentí que mi cabeza me explotó, güey. Es como entrar en agua fría, ¿verdad? Sí, es como entrar al caer, no sé, pichos del titanio y chingan a su madre. Si nomás metí las manos ahorita para darle ánimos. Están helados mis dedos, güey. Están pasados de verga. ¡Horrible, güey! 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 No, siento mis manos en mi cuerpo, güey. ¡Horrible, güey! Su carita de niño también. ¿Dónde está, güey? No, mami, está bien cabrón, güey. Está bien cabrón, sí, sí. Bueno, hay dos pollitos, no sé, nada de la cual parece, ¿sí? Al del piolín, al piolín malo, güey. ¡No, mami! ¡No, no, aguanta! ¡Presión, papi! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cabeza fría, verga! ¡No, verga! ¡Cabeza fría, verga! ¡Eh, no, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Cabeza fría, güey! ¡No, mami, ya! ¿Cómo vas, cómo vas? ¡No, mami, está cabrón, güey! Estamos en la gran final entre Megadín y Carrizo. ¡Megado, güey! ¡Hay que ganarles el punto, papi! ¡No se lo regalemos! ¡Han juguetado cada uno, güey, para aumentar la dificultad, güey! ¡Ah! 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 ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¡Para compensarlo, güey! ¡No hay calda! ¡No hay calda! ¡Ah! 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 Amigo le voy a jugar una broma al... 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 al caracón. Y se lo voy a echar a la bebe ahí en este costado. no, no, no ya lo tenemos ya Karen se va a lastimar Bocabajo, bocabajo Bocabajo, bocabajo, bocabajo ¡No mames! ¡Sácame! Aguanta, aguanta Relajado, mira que ven en tu abuelita ¡Sácame! ¡Sácame! ¡No! ¡Ganó nada! ¡Vamos a perder! ¡Ya aguanté machín! ¡Ya aguanté! ¡Seguro! ¡Ya, me duele el culo, wey! ¡Despacio! ¡Despacio, wey! ¡Ah, wey! Tenía razón el huicho, wey ¡No mames, wey! No, no, no mis pies, wey ¡No mames! ¡Momento estúpido del vídeo! Falcone, Falcone, ¿qué vas a intentar? La verdad fallé a mi equipo pero pues ganamos de todos modos, ganamos pero esto de meterse así está muy cabrón, te da un golpe de frío y no sabes, después no sabes, sale así todo ¡Una! Espérate, espérate ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Es terapéutico! ¡No mames, wey! ¡Es terapéutico! Bueno, amigos nuevamente es... ¡Mira, mi madre! ¡Mira abajo, wey! ¡El agua está bien para acá! ¡Están rojas! Yo... estuve más... como 40 minutos dentro de un agua de hielo 40 minutos y aún no me pasa el frío, miren y aún tengo las manos arrugadas y el cuerpo Las mías no están arrugadas pero, mira, están rojas Yo creo que son de los retos más difíciles más difíciles que hay en el canal no pudimos vencerlos, la neta éramos menos Sí, teníamos un poquito más de ventaja nosotros pero intentamos Tú y el carrino se les llevaron bien perra déjame decirte que aguantaron un chingo, wey Bueno, amigos es un punto más para el equipo naranja y pues nos vamos a ver hasta el próximo video, amigos así que ya saben que dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y... La próxima vamos a ganar, wey! Sí, wey, sí, a huevo ¡Ey! Llegamos al final, llegamos al final el carrino se la arrugó El puerro duro aguantó Siempre aguanta el puerro duro Es que es un pedo entrar de vergazo así, wey Sí, eso fue que te chingó igual a mí me metí de putazo y se siente feo pero bueno, venga, venga Así que, si les gustó el video no olviden compartir, suscribir... Suscribirte y nada, hasta la boca me siento como que tiesa Y activar la campanita para que le den notificaciones a tiempo y lo que estamos subiendo aquí en Somos que acabo Esto es todo por amigos Me duele, wey Ah, mame Terapia para mi rodilla es lo chido, wey ¡Nos vemos el próximo video, amigos! ¡Adiós! Está horrible, wey Ya todavía no me pasa el frío del cuerpo Sinceramente me sigue doliendo ¡Oh! Pero se siente sabroso Me sigue entre ahorita más paseada Sí, horrible ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!